Situado entre Bolivia y Perú, el Titicaca es el lago más alto del mundo, a 3,809 metros de altitud sobre el nivel del mar, con una superficie de 8,372 kilómetros cuadrados, enclavada en los Andes. Es también una maravilla natural, pero su ecosistema es muy frágil. Huila Javira, una comunidad donde el río Qatari descarga parte de la basura de los desechos industriales y mineros y de las aguas infectadas que salen desde la ciudad de El Alto, y se dirige hacia la vecina bahía de Coana del lago Titicaca. En la temporada de lluvias, incluso en invierno, los desechos siguen llegando a Huila Javira. La corriente también arrastra animales muertos como perros, cerdos y gatos, que la comunidad se ve obligada a enterrar. Los habitantes del lugar no consumen el agua del río de color verde y fétido, pero sus ganados sí lo hacen. Esas aguas también bañan los cultivos agrícolas. El origen del problema está a menos de 40 kilómetros, en la ciudad de El Alto, y en otras localidades menores. En toda esa zona vive una población de 1,2 millones de personas, para las que la cuenca del río Qatari es un desagüe natural. Al lado de Huila Javira está la bahía de Coana, donde la población podía pescar. Ahora, con la contaminación, ya no hay pesca. La gente cambió su rubro laboral a la actividad ganadera. Los vecinos de Coana no saben cómo limpiar la contaminación y reclaman que El Alto tenga ya una planta de tratamiento de aguas sucias de acuerdo con su creciente población, ya que la instalación de Puchocollo, destinada a esta tarea, fue rebasada hace mucho tiempo. La contaminación en esa región del lago y su expansión a otros municipios es un tema que lleva años en la agenda medioambiental de Bolivia, pero ahora parece haber dado un salto desde los diagnósticos y la preocupación hacia las acciones y la inversión. Francia dará una ayuda de 115 millones de dólares para un plan que incluya la construcción de infraestructuras que tratarán los desechos sólidos. Por otra parte, el gobierno boliviano, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, cuenta con una inversión de 86 millones de dólares financiados por la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo. Se tiene previsto ampliar la planta de Puchocollo de El Alto. Se construirá 10 plantas para las aguas sucias en las comunidades que están entre El Alto y Coana. La población alteña crece cada año un 4% y en 2060 tendrá 4 millones de habitantes, lo que provocará una mayor presión sobre el ecosistema del lago si no se comienzan acciones preventivas.